¡Gracias por todo, gracias! La verdad, si pasas, verá que pasas gente, pero viste la única que te va a hacer Solano. Tenemos que defender este asfalto, estas luminarias LED, cada una de las mejoras que va teniendo Solano y todo el distrito, pero lo que tenemos que defender es a un gobierno que trabaja con sensibilidad, con amor, con compromiso y que, si ustedes quieren, va a seguir gobernando. ¿Quieren? No es solamente una calle asfaltada, tiene que ver con elevar el piso de dignidad en la vida de las familias que habitan este barrio. Tenemos que trabajar por el futuro de nuestros pibes, de nuestras vivas, yo también. Muchas gracias vecinos y vecinas a seguir trabajando unidos, con mucho amor, por cada rincón de Quilmes.